Amigos bienvenidos nuevamente a una receta más de este su canal, estamos ya comenzando lo que es el tiempo de cuaresma y con ello tenemos preparadas varias recetas para ustedes y entre ellas tenemos una pasta que vamos a acompañar con camarones que seguramente cuando la preparen en casa la van a repetir varias veces y la van a compartir junto con su familia y con sus amigos. Vamos a comenzar con los ingredientes que vamos a necesitar, por supuesto de este lado tenemos al protagonista de nuestra receta el camarón, es un camarón fresco así lo consiguen tal cual en el mercado, de este vamos a necesitar aproximadamente 250 gramos, esto ya va a depender al gusto de cada quien. Recuerden que si quieren preparar más cantidad únicamente hay que duplicar lo que son los ingredientes. Este camarón de preferencia hay que limpiarlo perfectamente, es decir hay que retirarle completamente lo que es la piel, aquí en la parte de arriba contiene lo que es un intestino, es una tinta negra delgadita, esta no nos va a servir para la receta, hay que retirársela completamente. La pueden retirar con la ayuda de algún cuchillo o de algún palillo de madera únicamente para poderlo extraer perfectamente. Y bueno dependiendo la zona o región en donde nos estén viendo una vez que ya tengamos limpios nuestros camarones los vamos a reservar en un poco de agua fría o un poco de agua con hielo y los vamos a llevar a nuestro refrigerador para evitar que se vayan a dañar. Y ahora vamos a cocinar nuestra pasta, tenemos de este lado una olla suficientemente profunda en la cual hemos agregado un poco de agua. Y antes de que suelte su primer hervor le vamos a agregar dos cucharaditas de sal y le vamos a agregar una media pieza de cebolla junto con un diente de ajo, este está pelado previamente y le vamos a agregar de manera opcional unas dos hojas de laurel para poderle dar sabor y aromatizar lo que es nuestra pasta. Y finalmente le vamos a agregar un chorrito de aceite de cocina que ustedes tengan en casa, esto con la finalidad de evitar que nuestra pasta se pueda pegar entre sí. Entonces vamos a dejar que nuestra agua suelte un hervor, vamos entonces a dejar que nuestra agua suelte un primer hervor para poderle agregar posteriormente lo que es nuestra pasta y cocinarla perfectamente. Aquí el tiempo de cocción de nuestra pasta va a depender mucho del gusto que tengan ustedes en casa, es decir, si les gusta que su pasta esté muy cocida o la quieren en un término medio, un término al dente, hay que estar monitoreando la cocción de su pasta para que pueda quedar al gusto de cada quien. Y por otro lado tenemos lo que es una pieza de chile guajillo, esta únicamente lo limpiamos perfectamente con un trapito húmedo y lo que vamos a hacer es que le vamos a retirar lo que es la venita que viene en la parte interna de este chile. Y de igual forma tenemos algunas piezas de chile de árbol, aproximadamente nosotros vamos a usar entre 8 y 10 piezas, esto ya es al gusto de cada quien, depende el grado de picor que les guste en casa. Una vez que hayamos desvenado perfectamente nuestros chiles, los vamos a cortar en pequeñas tiritas para reservarlos y darles la continuación de nuestro siguiente paso para elaborar lo que es nuestro espagueti. Entonces pueden ayudarse con algún cuchillo o alguna tijera como lo vamos a hacer nosotros y únicamente vamos a abrirlo de un lado para que de esta forma nos aseguremos de que todas las semillas y la vena del chile se puedan retirar perfectamente. Y ahora sí con la ayuda de nuestras tijeritas vamos a hacer unos pequeños cortes en tiritas, pueden ser tiritas delgadas o un poco más gruesas, ya depende del gusto de cada quien y así vamos a continuar con el resto de nuestros chiles. Ahora en una sartén previamente caliente le vamos a agregar aproximadamente 100 gramos de mantequilla y vamos a permitir que se derrita completamente. Y ahora vamos a agregarle lo que es nuestro ajo picado finalmente, nosotros tenemos aproximadamente 4 piezas. Y vamos a agregarle los chiles que recuerden que ya están previamente desvelados sin semillas y por supuesto cortados en pequeñas tiritas. Vamos a agregarle los chiles, vamos a agregarlos, vamos a agregarle lo que son nuestros camarones con todo y el juguito que tenía. Y vamos a agregarle los chiles, vamos a agregarle los chiles, vamos a agregarle los chiles y vamos a agregarle los chiles. Y vamos a permitir que nuestros camarones empiecen a cambiar un poco de color para que de esta forma nosotros nos podamos asegurar de que está perfectamente cocido. Justo en este punto en el que nuestros camarones ya están cocidos perfectamente nosotros dejamos reducir un poco lo que fue nuestra salsita de nuestros chiles y en estos momentos vamos a agregarle de manera opcional lo que es nuestra pasta que ya teníamos cocida previamente. Y la vamos a agregarle con el resto de nuestra preparación de nuestros camarones. Y finalmente amigos. Este es el resultado final que hemos obtenido. Una pasta súper rica, súper fresca, un poco elevado el sabor del picor, pero como les comentamos anteriormente al inicio del video, esto ya va a depender del gusto de cada quien que tenga en casa. Si ustedes quieren omitir el paso de agregarle picante lo pueden hacer sin ningún problema o simplemente reducir las cantidades del chile que utilizamos para la receta. Y miren, así es como nos queda el color obviamente que tiene rojo nuestra pasta es debido a la cantidad de chile de mantequilla en donde freímos nosotros lo que fue esta pasta. El sabor es muy rico y por supuesto esperamos que puedan realizar esta receta en casa, que la puedan disfrutar en esta temporada de cuaresma en la que estamos ya empezando y que la puedan disfrutar junto con su familia y con sus amigos. Nos vemos en un próximo video.